Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre la telenovela Minas de Pasión en su siguiente capítulo. Acompáñame a conocer todos los detalles de lo que va a acontecer en esta super telenovela. En esta telenovela se siente la tensión super fuerte ya que hay muchas cosas que discutir. Mientras tanto la tensión con Roberta no parará y sobre Emilia se sabrá pocos detalles. Pero que va a acontecer acompáñame y entérate conmigo. Adalberto dice que Mimi está embarazada de Sebastián y que ella está buscando que la señora Gigi lo deje a él para ella poder aprovecharse. Mimi fue para acusar al señor Adalberto de que no se está haciendo responsable de su bebé. Gigi no sabe qué pensar, Adalberto la culpa de ser una cualquiera y Gigi se defiende también y le dice que por favor a Mimi se largue. Mimi da pruebas contundentes de que fue el amante del señor Adalberto por mucho tiempo y lo deja pasando vergüenza. Antes de marcharse le da una cachetada. Sobre Sebastián lo único que se sabe es que fue capturado con Nicolás tratando de escapar y con Gael el hermano de Emilia. Ellos serán llevados a la comisaría para dar declaraciones y Nicolás será llevado con la señora Roberta. Roberta mueve todos los peones a su favor para poder entonces ganar todas las batallas. Ella siempre sabe cómo moverse y sabe cómo ejecutar y en qué momento hacerlo. Así que Julio también seguirá con las investigaciones de saber sobre su madre Aleida. Aleida está internada porque el papá de Julio la internó para que ella no delatara que Roberta y este hombre son amantes. Pero esto es un secreto a voces, un secreto detrás de todas las puertas. Julio encuentra a su madre gracias también a una gran colaboradora de su trabajo. Roberta manda a Nicolás a Europa para poder estudiar pero también tiene un plan bajo la manga que es mandar a Nicolás a Europa para que se le olvide algunas cosas de su niñez y para que piense que todo esto fue un sueño. Allá podrá estudiar y más adelante podrá regresar nuevamente a la hacienda para trabajar en la mina y hacerse cargo de esta. Emilia no sabe qué pasará con su hijo Nicolás y esto la atormenta pero planifica encontrarse con Leonardo. En vez de ellos planificar un encuentro pasivo y hablar sobre todo lo que pasó, éste comenzará a cuestionarle por qué razón ella no quiso tener el bebé. También le dice un montón de cosas, nunca deja que ella se exprese, pero llega el momento menos indicado donde Emilia tiene que salir corriendo ya que ella está siendo perseguida pero Leandro nunca se cayó la boca para poder escucharla. Todo esto y más en Minas de Pasión.